Carlos, efectivamente el plan de alivio avanza de forma muy positiva, tenemos hoy unos resultados que muestran la buena acción que se está haciendo con este plan de alivio, el recaudo se mantiene, las personas siguen acudiendo a este llamado, cada día son más los usuarios que se acercan a ponerse al día o entrar en estos planes de alivio con la empresa, esto marcha de forma muy satisfactoria. ¿Se han recaudado? Sí señor, hemos tenido un recaudo con relación al año inmediatamente anterior para el mes de enero por encima del 26% en relación a este primer mes que pasó, el mes de enero, espero que esa cifra se mantenga para el mes de febrero y que sigamos de forma correlativa o de forma proporcional los meses venideros y no solo hasta que se acabe el plan de alivio Carlos, sino que se mantenga por todo el año. Presidente, en la parte operativa del CERPAC, ¿cómo está? ¿Ya se solucionó al 100% sobre la prestación del servicio? Carlos, hemos tenido continuidad, hemos tenido continuidad del servicio, la presión del agua ustedes pueden haber evidenciado que ha mejorado, que ha mejorado, esto ha sido un tema progresivo, no como quisiéramos o no como debe ser, ya están a portas de llegar las bombas que se contrataron, que son unas bombas centrífugas que vienen, que van a apoyar este tema de la presión, en temas de captación estamos al 100%, estamos bien, estamos manteniendo la cota de captación que demanda la empresa para poder garantizar un servicio de continuidad y de calidad, y estamos en la planta 100% operativos. Presidente, en el plan de desarrollo creo que se consertó la zona 3, en el espacio de planta, que se active esta planta que está ubicada en el OIT, ¿es difícil en este momento? Bueno Carlos, yo creo que más que difícil sería irresponsable yo atreverme a decir, lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer a corto, mediano o largo plazo, lo que sí yo les puedo asegurar es que ya se está trabajando de forma articulada, como lo ha venido diciendo el señor alcalde, se está trabajando de la mano del representante Germán Rosso, el señor alcalde, sus buenas gestiones, para que próximamente podamos contar con un proyecto que es el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Esto es lo que va a permitir tener una línea de navegación o una ruta clara por 25 años o más en temas de acueducto y alcantarillado. Uno de los productos que debe de tener este plan maestro de acueducto y alcantarillado es justamente la terminación de la planta del OIT. ¿En qué estamos trabajando nosotros? Estamos ahora mismo coordinando y proyectando una jornada de recuperación de estas instalaciones que hoy se encuentran bastante deterioradas, pero sobre todo en condiciones que hoy permiten que se pueda convertir en un foco de delincuencia y de consumo de sustancias psicoactivas y que sea una guarida para delincuentes.